Hola, me llamo Luis Marión. Te invito a estudiar protocolos de comunicación TCPIP. El Imperio Inca era un network que iba desde Ecuador hasta Chile. Los historiadores creen que los quipús eran parte de un protocolo de comunicación usado por los incas para administrar su vasto imperio. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Bueno, en un salón de clases, nosotros necesitamos una serie de reglas para mantener una comunicación efectiva entre el profesor y los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante primero tiene que levantar su mano para hablar. Cuando una persona habla, los demás callan y ponen atención. Solamente una persona habla a la vez. O sea que, en sentido general, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas aceptadas por una comunidad con el objetivo de hacer la comunicación más eficiente. Cuando tenemos una red de computadoras, por ejemplo, de PC conectadas a través de un switch, ya sea para compartir hard drives, impresoras, acceso al internet y programas servidores, también necesitamos protocolos de comunicación para hacer esa comunicación más eficiente. Cuando estudiamos Computer Networking, nos pasamos la mayor parte del tiempo precisamente aprendiendo protocolos de comunicación que se usan en las redes de computadoras. Lo primero que debemos aprender en un protocolo de comunicación es que este tiene un formato de mensaje. Por ejemplo, supongamos que Julieta le escribe a Romeo un mensajito indicando Romeo, corre a mi lado, que me muero de amor. Love, Julieta. Y le pone una fecha. ¿Cuáles son las características que podemos ver en este mensaje? Lo primero es que vemos que tiene una fecha, tiene un destino y un origen, tiene un texto que viene siendo el cuerpo del mensaje y alguna forma de indicar que es el fin del mensaje. Decimos entonces que este protocolo utilizado por Julieta para comunicarse con Romeo, tiene un formato de mensaje, donde tiene un origen, un destino, una fecha, un texto y un fin. Estos son los campos o fields del formato de mensaje. Es decir, es importante señalar que ese formato es fijo y que cuando hablamos del message format o formato de mensaje, no es más que la lista de campos que incluye. Bien. Los campos de un formato de mensaje se agrupan en cabecera o header, carga o payload y trailer o fin, para mejor estudio. O sea, que todos esos campos básicamente se dividen en tres grupos. Lo que es cabecera, lo que es cuerpo y lo que es el fin del mensaje. El estudio de los protocolos se concentra principalmente en lo que va en el header. O sea, que tú tienes que prepararte para aprenderte de memoria el header de los mensajes. Si tú estás tomando esta materia de networking en la universidad. Otra característica que tienen los protocolos es que tienen uno o varios algoritmos. El algoritmo especifica la secuencia de pasos que el sender o el receiver van a ejecutar al enviar o recibir mensajes. Por ejemplo, cuando Julieta envía un mensaje a Romeo, ejecuta el algoritmo A, que es el sender, donde ella va a usar una hoja de papel, a escribir la fecha, el destino, ¿verdad? Que va hacia Romeo, el texto de su mensaje, una despedida, el nombre del origen y envía el mensaje. Tal y como lo vimos en el slide anterior. Del otro lado, cuando llegue donde Romeo, él va a ejecutar el algoritmo B, en el cual va, por ejemplo, a preguntar si la fecha es vieja, va a descartar el mensaje. Porque si Julieta escribió eso hace un año y decía que se moría de amor, pues ya no vale la pena. Así que descarta el mensaje. Si el origen es desconocido, o sea, cuando Romeo recibe esa carta y ve que no es de Julieta, asumiendo que Romeo sea fiel, si la carta no pertenece a su amada, sencillamente descarta también el mensaje. Si Romeo detecta una violación del protocolo, digamos que no ve cuál es el origen, o el protocolo, por ejemplo, el mensaje no tiene fecha, o es posible que hayan, digamos, garabatos en el mensaje, algo que no se entienda, entonces Romeo sencillamente descarta ese mensaje. Si Romeo acepta el mensaje, entonces lo que va a hacer es que va a cambiar su rol, ¿verdad? Y se va a convertir en sender, y entonces va a ejecutar el algoritmo A para enviar el mensaje a Julieta, la cual cuando lo reciba, entonces va a ejecutar el algoritmo B. De igual manera, los protocolos utilizados en la comunicación entre computadoras, también hay un algoritmo para el sender y algoritmo para el receiver. Los algoritmos se usan para codificar programas. ¿De dónde salen los algoritmos? Bueno, en un comité, ya sea internacional o puede ser de científicos, se reúnen y crean especificaciones para los algoritmos que van a ser utilizados en estos protocolos. A partir de ello, el programador desarrolla los programas en C, C++ o Java, respetando el formato de mensaje y los algoritmos, que son las secuencias de pasos que se van a ejecutar, ¿verdad?, para llevar a cabo ese protocolo. Y luego, esos programas pasan a ser parte de drivers que se incluyen en el sistema operativo, los cuales tú puedes invocar desde su aplicación. Otros protocolos ya están a nivel de aplicaciones. O sea que primero se crean las especificaciones, el programador hace la programación y esos ya algoritmos están incluidos en el protocolo como parte de rutina del sistema operativo o en drivers. Otra cosa que debemos aprender de los protocolos es que se diseñan en capas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes niveles, capas o layers, en los cuales los protocolos van a trabajar. Por ejemplo, Julieta y Romeo están en el nivel 3. En el nivel 2, en cambio, existen otros protocolos que mandan de cómo debe escribirse la dirección en el sobre, cómo debe ponerse el sello en el sobre, que debe ponerse en un buzón. Todo ese es otro protocolo que no lo controla Julieta, sino que cuando Julieta escribe su mensaje en el nivel 3, lo pasa a una capa inferior, ¿verdad? Donde existe otro protocolo que debe ser seguido por el mensaje. Por otro lado, en el nivel 1, el cartero va a recoger la carta en el buzón y la va a llevar a la oficina de correo. A partir de ahí, hay ciertos protocolos que indican que un camión la va a tomar y la va a llevar hacia la otra oficina de correo de destino, donde hay otro cartero, ¿verdad? O postman que va a recoger esas cartas y entonces la va a llevar al buzón o puede ser el mailbox cercano a donde está Romeo, el cual entonces abre su mensaje. O sea que fíjate que hay nivel 3, nivel 2 y nivel 1 y que cada capa o layer tiene sus propios protocolos de comunicación, los cuales no están controlados por la capa superior. O sea que la capa 3 no controla lo que pasa en la capa 2 y la capa 2 no controla lo que pasa en la capa 1 y muchas veces no están al tanto de lo que está pasando en esas capas. O sea que, por ejemplo, Romeo y Julieta no saben lo que sucede con su carta en el nivel 2 o en el nivel 1. Quizás tengan una idea, pero en sí no tienen control sobre ello. Entonces, cuando tú diseñas los protocolos, se hacen para comunicación entre elementos que están en la misma capa. Cuando Julieta escribe un mensaje, lo está haciendo como si estuviera viendo a Romeo frente a ella, ¿verdad? Sin embargo, cuando la información fluye, o sea, el mensaje en sí va a fluir hacia capas inferiores. O sea que el mensaje ella no se lo pasa directamente a Romeo, sino que lo pone en una carta, que luego va a un buzón el cual lo coge el cartero y luego sube por el otro lado también a través de capas adyacentes. Esto es importante. O sea, los protocolos se comunican como si estuvieran en la misma capa, pero en la realidad la información fluye a través de capas adyacentes. ¿Cuáles son las características y ventajas del diseño en capas? Bueno, primero que Julieta puede escribir su mensaje sin pensar en cómo se lo va a mandar a Romeo, ¿verdad? O sea que cuando Julieta pone su mensaje y lo va a poner en una carta, puede decidir luego ya a nivel 2 si lo puede mandar por FedEx o DHL o por United States Postal Office y que estos son intercambiables. Bien, o sea, no solamente Julieta escribe su mensaje sin pensar en cómo lo va a mandar, sino que en el nivel 2 los protocolos se pueden intercambiar sin necesidad de afectar el mensaje. O sea que Julieta no tiene que reescribir su mensaje para mandarlo por FedEx o reescribirlo para mandarlo por DHL, o sea que es una decisión que se toma posteriormente. Y de igual manera, cuando se pasa al nivel 1, es posible que ahí hayan otras formas de mandar el mensaje. Por ejemplo, USPS puede subcontratar el envío de cartas en bulk, ¿verdad? Por grandes cantidades con contratistas que lo mandan de una oficina a otra. O sea que en cada capa los protocolos son intercambiables porque no hay una dependencia directa con el protocolo de la capa superior. Algo que debes recordar es que cada nivel elige su propio sistema de direccionamiento. O sea, por ejemplo, al nivel de Julieta, ella eligió como direccionamiento el nombre. O sea, va hacia Romeo y lo manda Julieta. O sea que el nombre de la persona ahí es suficiente y necesario. En el caso del nivel 2, el direccionamiento es la dirección o address de la persona, o sea, de la casa donde vive Romeo, ¿verdad? Sin embargo, si tú te fijas en el nivel 1, cuando tú llevas una carta al correo, el correo le pone otro número debajo, que puede ser un barcode o un número OCR, que ellos lo pueden leer con máquinas. O sea, que el mismo mensaje o la misma carta tiene diferente direccionamiento a medida que va pasando por diferentes capas. O sea, que cada protocolo elige el direccionamiento que le convenga. Otra cosa que pasa en los diseños en capa es que el protocolo de una capa, digamos, por ejemplo, en nivel 1, lleva la información del nivel anterior, digamos, del nivel 2, lo lleva encapsulada. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tú ves aquí que el camioncito lleva las cartas del nivel 2 encapsulados dentro de sí, sin saber su contenido. O sea, que el cartero, por ejemplo, no se va a desmontar del camión y va a empezar ahora a abrir las cartas a ver cuál le gusta y cuál no le gusta. O sea, que eso va ahí encapsulado, como dentro de una cápsula. El nivel 1 no sabe cuál es el contenido que lleva en su carga. Y además, una característica muy importante son los servicios que le ofrece un nivel hacia el anterior. Pueden ser servicios de garantía de entrega, servicios de velocidad. Por ejemplo, cuando Julieta manda una carta a través de, digamos, de FedEx, tiene ciertas expectativas de qué tan rápido le va a llegar esa carta. O si es a nivel de United States Post Office, también tiene ciertas expectativas. O a través de UPS, ¿verdad? O de DHL. O sea, que hay ciertos servicios que cada nivel, cada protocolo a un nivel, lo ofrece al protocolo de la capa superior. Vamos aquí a gastar un tiempecito estudiando los diferentes servicios que ofrecen los protocolos. El servicio de acusa de recibo o acknowledgement, A-C-K, quiere decir que cuando se manda un mensaje y llega donde el receiver, entonces el receiver debe mandar de alguna manera, debe mandar hacia atrás una confirmación de que recibió ese mensaje. En cierto modo, esta es una forma que tiene el protocolo de garantizar la entrega. O por lo menos de avisar si hubo algún problema para así poder repetir el mensaje. Es posible que el protocolo decida que no, aquí no vamos a dar acknowledgement, sino que va a ser unacknowledged. O sea, que no va a haber acusa de recibo y en ese caso se abrevia NAC. En el internet, HTTP e email protocol usan servicios con acknowledgement, A-C-K. Mientras que algunos videogames y películas que se presentan en la TV utilizan User Datagram Protocol, o sea, UDP, el cual solo ofrece servicios NAC, o sea, servicios que no son con acusa de recibo. Por eso es que a veces tú puedes ver que una imagen da como un saltico porque es que se ha perdido un frame. Realmente este protocolo es más barato de usar, es más rápido y cuando se manda video, no importa que se pierda un frame porque tú tienes una idea de como quiera de la secuencia de la película. Entonces, por eso a veces se decide utilizar UDP en lugar de otros tipos de protocolos, por ejemplo, como TCP, que te van a costar más. Bien. Otro servicio que se ofrece es el servicio de segmentación. Segmentación quiere decir que si Julieta tiene un mensaje que es bien largo, entonces ese mensaje se puede dividir en mensajitos, en pedacitos o segmentos y también se le pone una numeración. Entonces, esos mensajes se van a enviar a Romeo y cuando llegue allá el protocolo va a reconstruir ese mensaje y entonces lo va a entregar como un mensaje completo a Romeo. Por ejemplo, cuando tú haces una mudanza, ¿verdad?, tú contratas a alguien para que te haga la mudanza, lo primero que se hace es que se pone en cajas. O sea, que si tú te pones a ver, el mensaje completo es la casa, ¿verdad?, tu hogar es la mudanza. Ese es el mensaje completo, pero se pone en pequeñitos segmentos que son cajas. Luego, cuando esas cajas llegan a su destino, digamos, la sala, las habitaciones, los cuadros, se organizan tal y como estaba antes. O sea, que esas cajas, entonces, se saca el material de dentro de la caja y se reconstruye el mensaje completo que es tu hogar. Cuando tú llegas a tu hogar nuevo, ya tú ves tu casa tal y como estaba antes. Claro, asumiendo que tenga la misma cantidad de cuartos o salas y habitaciones, ¿verdad?, pero ahí va la idea. Otro servicio que se ofrece es el servicio de detección y corrección de error. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Julieta manda un mensaje a Romeo, es posible que haya pérdida, degradación en el mensaje. Si fuera, por ejemplo, de un computador a otro computador, pueden haber pérdida de bits en el mensaje antes de llegar a Romeo. En este caso, a Romeo le interesa saber si hubo pérdida de información. Entonces, hay una manera de detectar el error. Cuando se detecta ese error, a veces hay un servicio, entonces, de corrección de error. O sea, en este caso, lo que se hace es que en el mismo mensaje se agrega información extra, ¿verdad?, que no la mandó Julieta, sino información extra que se pone ahí. Y cuando se detecta un error, es posible utilizar algoritmos especiales para, con esa información extra, entonces, recuperar la información que se perdió. O es posible que haya un servicio de notificación de error. O sea, cuando se detectó el error, entonces, yo sencillamente lo que voy a hacer es que voy a notificar al sender para que indicarle que ese mensaje llegó dañado. Por ejemplo, si tú tienes un servicio de entrega de pizza, ¿verdad?, el mensajero de la pizzería tiene que traer la cantidad de dinero según la orden, según el pedido. O sea, que esa es una forma de detección de error. Tú, si estás en la pizzería, tú sencillamente le pasas una cinta, ¿verdad?, con una sumatoria a las órdenes que se llevó el mensajero, y tú cuentas el dinero que te están entregando, y si no cuadra, ya tú sabes que hay un error. O sea, ese es un ejemplo de detección de error. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de corrección de error? Bueno, fíjate, si tú te das cuenta que hubo un faltante, o sea, que el mensajero trajo menos dinero que las órdenes, hay dos cosas que se pueden hacer, o tú puedes notificar al cliente, en ese caso tendría que ir el mensajero de pizzería a ir a las casas donde entregó las pizzas para ver dónde le faltó dinero, y sería, cogería mucho tiempo, pero puede, es una posibilidad. Otra cosa que se puede hacer es que el mensajero usa su propia propina para cubrir los faltantes, o es posible que tú tengas una caja chica ahí, donde si le faltan, digamos, 50 centavos, se completa el dinero de faltante. El objetivo es que cuando el dueño, al final del día, haga una cuenta de lo que se entregó y lo que se recibió, haya un cuadro perfecto. O sea, aquí tú tienes un ejemplo de detección de error, y corrección de error. Otro servicio que vemos en protocolos de comunicación muy importante es el servicio de control de flujo. ¿Qué pasa? En el Internet es muy común que haya una computadora bien potente, un servidor grande, de muchísima potencia, que está sirviendo, por ejemplo, páginas de Internet, a clientes que son más pequeñitos, pueden inclusive ser hasta celulares o laptops, que no tienen esa gran potencia como la tiene un servidor. Entonces, el control de flujo consiste en lo siguiente. Lo primero que hace el sender y el receiver es que negocian cuál es su buffer que tienen en la memoria. Bien, por ejemplo, el sender puede decir, bueno, yo tengo espacio para tres mensajes, mientras que el receiver dice, yo tengo espacio nada más para un mensaje a la vez. Cuando el receiver recibe el mensaje del sender y ve que todavía no lo ha procesado, entonces manda una notificación al sender indicándole que debe bajar la velocidad porque su buffer todavía está lleno y no tiene suficiente espacio para recibir un mensaje. Entonces, de esta manera, el receiver y el sender se van manteniendo, se van enviando el tamaño de su buffer y de esta manera van ajustando la velocidad de envío. Esto es muy importante en el Internet. Y se llama control de flujo o flow control. Otro servicio que vemos en protocolos de comunicación son servicios de entrega múltiple. Por ejemplo, tenemos el servicio de unicasting, que es cuando, por ejemplo, Julieta le dice a Romeo, hola, Romeo. O sea, si hay varias personas en el salón y tú te diriges a una sola persona, se llama unicasting. Luego, también existe el concepto de broadcasting y es cuando una persona o un PC se dirige a todos los PCs que están en el network. Por ejemplo, en este caso, tú puedes decir, hola, damas y caballeros, porque se está dirigiendo a todas las personas que están en el salón. Existe también el concepto de multicasting. En este caso, te está dirigiendo a solamente un grupo de las personas. En este caso, hay damas y caballeros, pero yo me estoy dirigiendo solamente a los caballeros. En este caso, es multicasting. Multicasting y broadcasting se usan mucho en protocolos que son de discovery. Por ejemplo, si yo llego al salón de clase, soy nuevo, yo lo que puedo hacer es en el primer día de clase, digo, hola, clase. Dígame su nombre para crear la lista. O sea, que yo mando un mensaje en forma de broadcasting que le llega a todo el mundo, esperando que me den una respuesta. De la misma manera, a veces, en una red de computadora, se manda un mensaje de broadcasting pidiendo a todos los PCs que manden para atrás su dirección IP. O sea, que estos servicios son muy importantes porque se pone un solo mensaje en la red y a partir de ahí, ese mensaje, como quien dice, se puede replicar a varios recipientes sin tener que el sender que en sí crear múltiples mensajes. En resumen, las propiedades de protocolos de comunicación son reglas para comunicación eficiente, que hay un formato de mensaje que tiene header, payload, and trailer, que usa varios algoritmos, uno para el sender, uno para el receiver, y que se diseñan para trabajar en capas, ¿verdad? Que los protocolos en la misma capa se hablan entre sí, pero que la información fluye a través de capas adyacentes y que hay muchos servicios que un protocolo ofrece a la capa superior, entre ellos servicios de acusas de recibo, cementación, detección, corrección, error, broadcasting. Todo eso lo vimos en los slides anteriores. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí antes de continuar para que volvamos entonces a ver cómo yo puedo utilizar estos conocimientos en el estudio de TCPIP y redes en sentido general.